El jugador favorito Un te amo, díganselo y aprovechen Que están cerquita de ellos ¡Suscríbete! Tengan un saludo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Estoy contento porque nuevamente estoy envolviendo de poder lo que es el ritmo Y la verdad, no tengo palabras para explicar, ya todos estamos para eso, para los iguales, para hacer la cosa bien. Sabían que me iban a dar la oportunidad y la verdad no se fue a fechar. Sí, es muy importante. Creo que no nos han regalado nada, no lo hemos ganado por sacrificio, por humildad. Ahora toca descansar y pensar en el próximo regalo de su vida. Creo que desde el punto de vista físico, la valoración no te la puedo dar porque no tengo los parámetros ahora. Pero el equipo terminó, creo que en condiciones de poder superar a Panamá. En los últimos minutos tuvimos un poco más de posibilidad, pero bueno, lamentablemente no puedo ser. Profesor Checho González, ¿en qué momento se descuida a Cuba y le cae el gol del usuario? Bueno, desde que comenzó el segundo tiempo, nuestro sector derecho se vio como alguna flaqueza de indefensa. Desafortunadamente el cambio estaba preparado antes del gol. Creo que si lo hubiéramos hecho en el momento que nos percatamos de esa debilidad, es otra cosa que lo sucedió. Pero bueno, los adivinos no están dentro del fútbol y lamentablemente fue tarde la razón.